en la oficina de Bermúdez. Mira, Débora, tú le puedes negar a mi papá que estabas en la oficina de Bermúdez, pero Bermúdez no. ¿Y sabes por qué? Porque le tiene miedo. Así que o se lo dices tú o se lo voy a decir yo. Mira, tú no vas a hacer nada, estúpida, escúchame. A mí no me pongas una mano encima. Yo hago lo que se me da la gana, para eso esto es mi casa. ¡Suéltame! No me voy a quedar callada y nadie me va a detener hasta que descubra el verdadero motivo de tu venganza. Mira. ¡Que me sueltes, te dije! ¡Visito! ¡Victoria los Santos! Con su cuerpo estamos en la ruina. La opción por el dinero nos ha llevado a la despausión. ¡Visito! ¡Visito! Débora, Débora, ¿estás bien? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué me empujaste? Yo no te he tocado, Débora, ¿cómo crees? Tú lo hiciste. ¿De qué estás hablando? Tú quieres que pierda a mi hijo. Yo no te he hecho nada. No me aventaste. Yo no te he tocado, Débora. Débora, Débora, Débora. Te quiero matar, quieres matar a mi hijo. Yo no he hecho nada. ¡Historia! ¡Historia! Yo no fui, te lo juro. Yo quiero perder a mi hijo. ¡Historia! Débora, yo no te he tocado. Yo no te he tocado. Tú sabes que yo no te he tocado. ¡Historia! Débora, ¿qué pasó? ¿Qué te haces? No, papá, papá, papá. Escúchame, escúchame. Está loca, ¿no? ¡Ella me aventó! Me aventó y ni siquiera le contó que estuviera embarazada. Me tiraste porque me odias. ¿Es cierto eso, Diana? ¡Es cierto eso! No sé, sabes que no soy capaz, papá. ¿Cómo que fue ella la que lo hizo? ¿Ah, sí? ¿Entonces por qué me encontraste en el piso? ¿No sería capaz de poner en riesgo la vida de nuestro hijo? ¡Cálmate, cálmate! Por favor, mi vida, me duele por... Por favor, llama al médico. ¡Que vengas de inmediato, por favor! No me acercó. ¡Ah! Me he acercado, papá. Era muy poco. Me dijo cosas horridas, me amenazó con botarme de esta casa, de hacer lo que fuera y luego me aventó. No vengas más. No digas más mentiras. No digas que no. Lo hiciste, me amenazaste. Sí, sí. Le dije algo, pero es... Porque hay algo que tienes que saber. ¡Ay, mi bebé! No, papá, no escuchó. Tráguate ya, Diana. No voy a permitir que sigas agrediendo a mi esposa. Rebasaste el límite, lo rebasaste. Y pídele a Dios que Débora no pierda a mi hijo, porque eso jamás te lo voy a perdonar. No, papá.